Rocío nos va a estar contando un recito más. Gracias Rocío, muy buen día. 10 con 24, mucha atención con esto. Se ha reactivado una discusión legislativa que puede beneficiarle a usted si es usuario de FONASA. Es un proyecto iniciado en el gobierno anterior que se llama Seguro Clase Media Protegida y que hoy se activa. ¿Para qué se pregunta usted? Bueno, la idea es que se logre una suerte de seguro catastrófico para quienes teniendo seguro público, FONASA, puedan atenderse en el sector privado con un tope de unos 2 millones de pesos. Queremos hablar del tema, está en nuestro estudio Paula Daza, ex subsecretaria de Salud y actual directora del Centro de Políticas Públicas e Innovación de Salud de la Universidad de Desarrollo. Eso lo dije. ¿Cómo está? Le voy a decir subsecretaria porque me entiende. Cuando la vea, decirle. ¿Cómo está Paula? Muy buen día. Bien, muy bien. Muchas gracias Alfonso. Feliz de estar aquí conversando contigo. Gracias por estar temprano con nosotros. En una idea macro, ¿es una buena decisión a su juicio, me imagino, reactivar este proyecto, generar esta suerte de seguro catastrófico? Es una muy buena decisión. Es una muy buena decisión. Este proyecto fue propuesto en el Congreso en el año 2019. Sí, está habiendo la historia hace rato. Mucho rato y que lleva tres años durmiendo en el Congreso y por lo tanto creo que es una buena decisión que los congresistas retomen este trabajo porque es una urgencia. Las listas de espera son una urgencia para las personas que están esperando principalmente una cirugía de alto costo. Ya, sobre eso, porque en el fondo permite, insisto con el concepto de seguro catastrófico, permite a través de una libre elección, si yo tengo FONASA, acercarme, saltarme han dicho algunos la lista de espera, acercarme al sector privado y tener la posibilidad de pagarlo con este seguro, ¿no? ¿Así funciona en términos macro? ¿Qué es lo que habría que entender bien de esta buena idea de reactivar esta discusión legislativa? Bueno, primero que nada yo creo que hay que aclarar que hoy día sabemos lo que quieren las personas. Las personas, tenemos más de 330 mil personas esperando una cirugía. Muchas de ellas son cirugías de alto costo y sabemos que hay más de 6 millones de personas que acuden a la libre elección todos los años por sus necesidades de salud. ¿Cuál es la idea central de este proyecto? Este es un proyecto que busca disminuir el gasto de bolsillo de las personas que hoy día ya está ocurriendo, ya está ocurriendo este gasto de bolsillo, darle una certeza del punto de vista financiero, desde el punto de vista del gasto máximo, para aquellas situaciones que son una situación catastrófica financiera para las personas. Me explico, hay cirugías de alto costo, una cirugía de rodilla, una cirugía de cadera, que probablemente hoy día son personas que están en FONASA y que pueden estar esperando hasta un año. Deciden incurrir en esto y ¿qué es lo que pasa? FONASA le va a financiar una cobertura que de acuerdo al ingreso familiar, puede ser las personas en el tramo A, se dice que es 2,5 ingresos mínimos, las personas en el tramo B, C y D, un máximo, máximo de 4,5 ingresos mínimos, son un millón, cuatrocientos mil pesos, un poquito más. ¿Qué significa? Que le financia alrededor del 80% de las personas que están, más del 80% de las personas que están en FONASA, B, C y D, y más del 90% de las personas que están en CEDO. ¿Cuáles son los prestadores? ¿Prestadores en convenio con el Ministerio de Salud, con FONASA? ¿Quién? Hospitales públicos, por supuesto que hospitales públicos, hospitales institucionales y también el sector privado. ¿Y por qué? Porque las personas necesitan en forma urgente resolver su situación de salud. Paula, respecto a lo que podría cubrir este seguro, usted habla de intervenciones, de operaciones, pero también tratamientos, ¿se piensa también en tratamientos? Sí, la idea es que esta sea una solución integral. ¿Y por qué una solución integral? O un problema de salud paquetizado. Si yo me tengo que hacer una cirugía, por ejemplo, de cadera, una reconstrucción mamaria, una cirugía de rodilla, que cubra los honorarios médicos, el pabellón, el tratamiento, y también las complicaciones hasta un mes después de la cirugía, porque muchas veces hay programas o paquetes que cubren la cirugía, la situación, el problema, pero después se complica. Y eso no lo puede resolver. Por lo tanto, la idea es resolver el problema integral de salud de las personas. Esto no va a resolver el problema de todos los problemas de salud, pero sí la urgencia que hoy día son tan importantes que son las listas de espera. Claro, ya, las listas de espera son amplias, muy, muy vastas. Es un tema que a nosotros como periodistas es muy recurrente ir a reportearlo, porque está ahí siempre presente, da lo mismo la administración. Ahora, ¿en qué se debería focalizar esto? Yo quiero darle mérdito también a la actual ministra Jimena Aguilera, que reactiva todo esto tomando en cuenta que antes había una intención pareciera de no conversarlo. Pero, volviendo a la pregunta, ¿cuáles son las mayores brechas? ¿Dónde hay que focalizar la intención de que estas listas de espera vayan reduciéndose? Es decir, ¿a dónde usted haría, por ejemplo, el foco para que se vayan realizando más y más operaciones o más y más tratamientos para que estas listas de espera vayan bajando? Bueno, primero, este es un proyecto de ley que yo también celebro la llegada de la doctora Jimena Aguilera, que ha cambiado absolutamente el discurso. Teníamos un discurso radicalizado con la ministra anterior, con el director de FONASA, que decía que se iban a eliminar las ISAPES, que se iban a eliminar la libre elección. Aquí ponen el centro a las personas y los problemas de las personas. Con respecto a su pregunta, hoy día, con respecto a las listas de espera particularmente quirúrgicas, hay que ver aquellas prioridades que son de urgencia. Estas son para listas de espera no GES. ¿Ya? No GES, eso es lo primero. Listas de espera no GES y problemas de salud que no están. Ni en el GES ni en la ley de Ricardo Soto. Son todas esas otras listas de espera que están pendientes. Probablemente muchas, muchas traumatológicas. Muchas traumatológicas. La que nombra usted, por ejemplo, la rodilla. Rodilla, cadera, reconstrucción mamaria, vesícula. Hay muchas cirugías, no GES, que llevan años esperando. Y por lo tanto, ahí el Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Salud Pública, tendrá que hacer un análisis cuáles son ellas que hoy día tienen un impacto sanitario y, por supuesto, en la calidad de vida de las personas. Oiga, y respecto a los montos que el Estado, porque una vez que el Estado se pone detrás del usuario, del paciente, también tiene que él asumir algunos costos. ¿Son montos muy altos para el beneficio que se genera? Yo no sé si ahí la cifra, usted recuerda la cifra inicial. Sí, yo recuerdo que esto se hablaba de 25 mil millones de pesos, el impacto que podría tener el financiar esto. No sé, hoy día los montos en función de la inflación y los costos que han subido probablemente, pero el impacto desde el punto de vista de calidad de vida, porque aquí hay personas, sobre todo en la cosa traumatológica, hay personas que llevan años con licencia médica sin poder trabajar y, por lo tanto, eso también significa un costo para el Estado, para la familia, para la persona y, por supuesto, que empobrece a las familias que las personas estén con licencia médica y sin trabajar. Entonces, esto tiene un beneficio sanitario en las personas y, por supuesto, que en la sociedad. Oiga, Paula, déjenme cambiar un poquito de tema. Y hablar de la pandemia, que continúa, yo, cada vez que tenemos la oportunidad decimos, continúa la pandemia, no es quilla. Continúa la pandemia. Ya, y la semana terminó con un 12% de positividad a nivel nacional y cerca de un 14% a nivel regional. Los muertos han sido más bajos, probablemente eso nos deja algo de tranquilidad, pero la pregunta va focalizada a, ¿qué siente usted que está pasando en la población chilena? Y se lo pregunto, además, marcando un hito, hace dos semanas que se dio a conocer esta decisión de ir liberando de alguna manera, por ejemplo, las mascarillas. Entonces, debemos seguir preocupados. Esa positividad es muy alta. Yo me acuerdo que en algún momento la OMS indicaba que sobre el 5% ya no se podía manejar bien esta alerta sanitaria. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en materia de pandemias a su juicio en estos momentos? Bueno, yo creo que la situación sanitaria hoy día es bastante más favorable de lo que tuvimos en los años anteriores. Y esto principalmente por la vacuna. Quiero recordar que la vacuna lo que más protege son las enfermedades graves y la mortalidad. Las personas se mueren menos si están vacunadas, se enferman gravemente menos. Seguimos teniendo personas hospitalizadas y, desgraciadamente, personas que fallecen producto del COVID. Y estamos en una mejor situación sanitaria. Yo creo que es importante recalcar que aquí la estrategia más elemental para seguir en este proceso positivo es la vacunación. Y eso a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque yo veo que le hemos perdido la importancia, la estrategia, la focalización de la vacuna. Hoy día los niños... ¿En qué sentido? ¿En comprar vacunas o en...? Las vacunas están. Las vacunas están en Chile. Entonces, ¿en qué? ¿En aumentar la comunicación de riesgo respecto a lo importante que es vacunarse? Así es. Yo creo que hay varias cosas. Uno, las estrategias de focalizar la vacuna. Hoy día los niños no se están vacunando. Las personas con tercera y cuarta dosis, que sabemos que nos protegemos, tenemos más de cuatro millones de personas que no se han puesto esa dosis debiéndose haberse vacunado. Y, por lo tanto, creo que aquí tenemos que fortalecer las estrategias de focalización. ¿Cómo? Probablemente extendiendo los horarios de vacunación. Probablemente abriendo los fines de semana. Yendo a vacunar a los niños a los colegios. Muchas estrategias que permiten acercar la vacuna a las personas porque sabemos que eso es lo más elemental para seguir con esto que estamos viviendo sin mascarilla y estas libertades. Y, Paula, ¿usted cree que es consciente el actual gobierno, la administración actual, el Ministerio de Salud actual, de esa necesidad de insistir en la vacunación? ¿O usted no lo ve en la comunicación pública? Yo no lo vi hasta la llegada de la doctora Jimena Aguilera. Ahora cambió controlada. Yo creo que la llegada de la doctora Jimena Aguilera cambió un rumbo radical en el Ministerio de Salud, poniendo a las personas en el centro, con estas miradas de hacerse cargo de las listas de espera, fortaleciendo las campañas de vacunación. Tenemos la vacuna ya de la tercera dosis de refuerzo para las personas que están en riesgo, personal de salud. Por lo tanto, yo creo que la llegada de ella al Ministerio de Salud es una muy buena noticia para la gente, para el país, en términos sanitarios. Paula Daza, le queremos agradecer su tiempo por venir tempranito a conversar con nosotros aquí en Tele13. Bueno, que la escuchen a través de las pantallas nuestras. Gracias. Muchas gracias.